Desde el 11 de mayo la Dirección General de Tráfico ha impuesto nuevos límites de velocidad en vías y travesías urbanas. Uno de los argumentos de la DGT es que así se reduce el riesgo de muerte como consecuencia de un atropello. Por supuesto que sí, y si nos dejan sin vehículos y nos encierran en casa seguramente reduciremos mucho más aún ese riesgo. Para llevar a cabo una campaña pedagógica rápida nuestro ayuntamiento ha dispuesto además y a toda velocidad, para esto si pueden correr, un buen número de radares con los que sancionar a los usuarios que desconozcan o incumplan esta modificación del reglamento de circulación. No es por recaudar, claro, nos vacían los barcillos por nuestro bien. Esta nueva norma de tráfico coincide en el tiempo y en nuestra ciudad con la polémica subtracción de espacios de la calzada en arterias tan importantes como el paseo marítimo o el de los curas, utilizándolo como carriles bicis en convivencia con el tráfico rodado a esos nuevos límites de velocidad. Resulta que en nuestra Málaga las mentes preclaras no han tenido tiempo de diseñar una red de carriles bici, ni siquiera en el último P.G.O. De ahí que nuestros linces locales, imposibles de distinguir, también conocidos como concejales, impongan estos parches como solución utilizando las calzadas para lo que no estaban pensadas ni diseñadas. Para justificarse ante los miles de ciclistas que se manifestaron el domingo pasado, el anciano de la casona ha hecho lo de siempre, tirar balones fuera. La culpa es de la Junta, pero de la Junta de antes. No vayan a pensar que se mete con los que ahora la gestionan, que son de su mismo partido. Es decir, el hombre no da ya para más. Si seguimos así, entre la DGT y nuestro ayuntamiento pueden conseguir que la movilidad sea la inmovilidad, o que los patinetes lleguen antes a cualquier sitio que un vehículo a motor. A De La Torre solo hay que recordarle que en ciudades como Pamplona ya había carriles bici hace 40 años. Claro que cuando esto sucedía en el norte de España, nuestro dinosaurio local llevaba ya años aquí. Ahora solo hace falta que para cumplir el micro relato de Monterroso, alguno despierte.